No nos va a amedrentar de que nos va a querellar. El abogado y asesor legal del colectivo Social Rema, Leandro Cerna Herrera, se ratifica en sus declaraciones tras la respuesta del juez superior Samuel Sánchez Melgarejo y no teme a las denuncias que el ex candidato a la Corte Superior de Justicia en la elección de representantes para el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha declarado con realizarle en su contra y que al contrario también evaluará querellarlo. Yo no temo que me denuncie. Si él cree que con el pedido de la sociedad civil... ¿Eso que lo va a querellar probablemente? También tendré que querellarle porque él sostiene cosas, ha puesto en duda mi reputación, pero eso no tengo temor. Si él cree que yo lo he difamado, en absoluto lo he difamado. Lo que hemos hecho llegar es un memorial de rechazo a su elección. No estoy yo opinando sobre su vida íntima o familiar del señor Sánchez Melgarejo. Por otro lado, Cerna Herrera reiteró que el memorial rechazando a su candidatura como representante santeño en el Poder Judicial lo ha realizado la sociedad civil del Rema dentro de la cual cumple la función de asesor legal y no se trata de un escrito como persona natural. Además, manifestó que en ningún momento se ha tocado la vida privada del magistrado, sino hechos de interés público debidamente probados. Bueno, yo respondo a la sociedad civil. Yo de manera personal, como Leandro Cerna, no lo he hecho. Si no lo ha hecho la sociedad civil, ya ha firmado el presidente y un coordinador. Yo soy el abogado que firmo ahí. Si yo declaro a la prensa, lo hago para que la sociedad civil tenga conocimiento. Si la prensa comunica todos estos informes, pero no nos va a amedrentar de que nos va a querellar. Si él cree conveniente, está en su derecho de ejercerlo. Nosotros como abogados también tendremos nuestro derecho para defendernos. El tema es que no se trata de la vida privada del señor Sánchez, ni se trata de mi interés personal. Se trata de que él iba a representar al Distrito Judicial del Santa en el Consejo Nacional del Poder Judicial. Entonces, en esa situación nosotros hemos rechazado y lo hemos dejado el escrito como debe ser que tienen al interior. Además, Leandro Cerna se ratifica en declarar que el juez superior Sánchez Melgarejo, sí ha tenido relación cercana con el expresidente regional César Álvarez Aguilar, y que sí fue testigo y víctima colateral de la dirección de jueces. Pero nosotros como sociedad civil sí podemos opinar. Lo que anterior se han acostumbrado a hacer de que nadie opine de nadie, las autoridades serían intocables, y no pueden ser intocables porque ellos administran justicia, ellos sentencian, ellos sancionan. Entonces la situación era de que nosotros nos enteramos en esa situación. ¿Quién no ha conocido? Yo he sido defensor de César Quino, y ahí se cambió cuatro jueces, bajo la responsabilidad de quién estuvo, la corte. Estuvo justamente desde el Sánchez. ¿El abogado sigue pensando en que el señor Sánchez sí ha tenido vinculación y relación con Álvarez? Eso no lo digo yo. ¿Pero por ejemplo usted como abogado y como abogado defensor de un de los periodistas? Nosotros seguimos pensando de que él sí ha actuado bajo esa relación con el señor César Alvarez. ¿Por qué? ¿Por qué le cambió los jueces cuando debería haberlo solamente uno, un solo juez? Y ese juez vino de Guaura y luego se fue. No nos va a amedrentar de que nos va a querellar.